Aferrándose a la tumba de su hijo, Olan Abateh se rehúsa a dejarlo. Van a tener que pasar sobre mi cadáver si quieren sacar los restos de mi hijo de acá. Yo misma seré enterrada aquí, en Al-Yusufiyah. El cementerio se ha convertido en el último punto álgido del este de Jerusalén. Las autoridades israelíes planean construir un parque al lado del lugar, sin amenazar a ninguna tumba autorizada, según lo que dicen. Pero las obras de construcción a centímetros de los ataúdes generaron pánico entre los familiares. Estas acciones no son aceptables, son una violación contra el cementerio y la santidad de nuestros fallecidos y sus restos. Según los acuerdos de Oslo, el este de Jerusalén sería la capital de un Estado independiente palestino. Un plan que se ve más lejano que nunca, mientras Israel planea incrementar los asentamientos en Cisjordania. Estados Unidos condenó la última expansión. Estamos preocupados por la publicación de las licitaciones el domingo para construir 1.300 residencias en varios asentamientos de Cisjordania. Nos oponemos rotundamente a la expansión de estos asentamientos, que son completamente inconsistentes con los esfuerzos para disminuir las tensiones y asegurar la calma. Esta es una de las declaraciones más duras por parte de los Estados Unidos en los últimos años. Bajo el mandato de Donald Trump, los asentamientos y las anexiones pasaron desapercibidas. Conforme crecen las tensiones, aumentan también las críticas internacionales. La ONU ha reiterado su posición de que todos los asentamientos israelíes son ilegales bajo la ley internacional. CC por Antarctica Films Argentina